Bien, y por parte del gobierno Duque, ¿quiénes integran el equipo de Empalme? Omar Hernández, muy buenas noches, adelante con esa información. Hola, Mateo Televidente, muy buenas noches, pues estará en cabeza del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también la jefe del gabinete, María Paula Correa, el director del DAPRE, Víctor Muñoz, y la directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero. Todo está listo para el encuentro del próximo viernes. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció el encuentro entre las comisiones de Empalme del actual gobierno con el electo. Hemos acordado reunión con la comisión de Empalme designada por el presidente electo para este viernes 24 de junio a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño. Seguimos trabajando por un proceso de Empalme transparente, armónico e institucional. La jefe del gabinete, María Paula Correa, el director del DAPRE, Víctor Muñoz, y la directora de Planeación, Alejandra Botero, hacen parte de la comisión del gobierno Duque, horas antes el jefe al proceso de transición en la Casa de Nariño. Obviamente siempre los primeros días después del proceso electoral son días de organización, entendemos eso, pero estamos listos para empezar. Duque reaccionó al primer diálogo de Biden con el mandatario electo Gustavo Petro, exaltó las relaciones entre las dos naciones. Aquí tenemos que despersonalizar muchas veces esas relaciones. Y así ha sido. Estados Unidos ha sido un aliado de Colombia y Colombia un aliado de los Estados Unidos. Hasta el momento se han confirmado la renuncia de por lo menos cinco embajadores en la ONU en Ginebra, el de Estados Unidos, el de España, el de Japón y el de Ecuador. Gracias.